Hey amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torre Rosa, bueno, y el día de hoy, como podrán ver por la camiseta, estuve navegando en las redes, encontrando algunos trailers, y bueno, encontré uno que me dio mucho la atención porque sale John Cena, y John Cena, bueno, siempre vale la pena, es de esos placeres que me gusta ver, que la verdad ha mejorado mucho como actor desde Peacemaker, y bueno, pues no está de más, ¿no? Tiene carisma, realmente cae bien, y está esta otra actriz que se me está yendo en este momento a su nombre, pero ella originalmente estuvo casteada en algún momento por Marvel, o se rumoró muy fuerte al menos de que iba a interpretar a She-Hulk, esta chica la conocimos en una serie que si no me equivoco se llama Glow, que era una serie de tipo de los 70s, 80s, tuvo su éxito de decirles, pero bueno, desafortunadamente no lo logró, ya sabemos que Tatiana Maslany se quedó con el papel, en fin, se ve interesante se llama Freelance, de entrada cuando vi la foto inicial, la portada del video, bueno, llama la atención porque los dos están como que en una regadera semidesluce, y dije, bueno, ¿de qué trata esto, no? Me imagino que va a haber acción, en fin, vamos a darle el play y salgamos de las dudas, y ver si realmente vale la pena este tipo de películas, vamos a darle, 3, 2, 1, venga Ok, John Cena como siempre, militar Aprovechando, ¿no? Que el tipo es ex-luchador No dudará que esa alusión en la espalda fuera realmente de la lucha libre Ok, aquí ya es padre de familia Wow, Christian Slater Aparecen mercenarios Ella es la chica que les decía, esta actriz Ok, la va a tener que matar Es una periodista por lo que dicen Ah, ya no entendí, creo que me perdió aquí, no sé si la va a proteger o la tiene que matar Vamos a ver Ok Parece Centroamérica, Sudamérica y, bueno, la verdad también parecería México, ¿no? Como siempre Un golpe de estado, wow Ok, de acción Degratina un poco de comedia, tensión entre ellos dos Mucho estilo de guerrilla, insisto Hacer totalmente Sudamérica y México Ok Alisson Brie, claro, ya ¿Es que le voy a quedar a hacer un chico de guerrilla? La broma homogótica, los tres personajes desnudos, como que siempre tratan de dejar muy en alto la virilidad de John Cena, no sé por qué, digo, también lo veíamos en lo que fue justamente Peacemaker en la serie, es una película que se ve como divertida, no sé si va a llegar a cines, yo creo que lo mejor es que debería llegar a plataformas, a streaming, estaba viendo aquí los comentarios y la gente no está como que muy entretenida con esto, de hecho están hablando que esperen que llegue directamente a lo que es plataforma, voy a poder investigar si así es y ya les comentaré en las noticias, recuerden, pásense por Instagram, donde además de tener las noticias abiertas, existe la suscripción, donde tienen cosas diferentes, cosas que realmente muchas veces ni siquiera saco en las demás redes sociales, solamente para suscriptores, además de que tienen ahí la opción de entrar a lo que es canal, donde podemos también interactuar, así mismo no se olviden que estamos en Twitter, lo que era Twitter, así que bueno, espero verlos por allá, estoy en TikTok, con otro tiempo también de videos, unboxings, reseñas más cortas, obviamente aquí en YouTube no se pueden perder y visitar los demás videos, vienen visionados, viene el Geek, es un especial donde bueno, junto a mi amigo Alejo, estamos ahí hablando de las noticias más importantes de la semana, los visionados son con el gran Fefo Retro Point, ya les estaré avisando, sabemos que ahorita está la serie de Azoka, así que no se lo pueden perder y bueno, también estamos en Thread, la serie, la plataforma que prácticamente nadie está siguiendo. En fin amigos, déjenme sus comentarios si les interesa ver esta película, si les llama la atención porque tiene a Alison Brie, a John Cena y bueno, ya sabemos el cliché de que México y América Latina en general vivimos así como en selva y no tenemos grandes avances, pero bueno, así nos ve Estados Unidos, nosotros también los vemos como los gringos que se la viven engordando y comiendo McDonald's, así que tampoco vamos a ofendernos, vamos a divertirnos y si es una película que mejor llega a directamente streaming, creo que la idea es muchísimo mejor. En fin amigos, ahora sí ya me despido, un fuerte abrazo a todos, a mi capitán, a mi pequeño Hulk y nos vemos ya en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!